Aplausos Pasamos ahora al turno de preguntas. Pregunta oral, en pleno, sobre supervisión de las obras de remodelación que se están desarrollando en la carretera RM-C2, Fuente Librilla, La Puebla de Mula y Los Baños, formulada por don Luis Francisco Fernández Martínez del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, señora presidenta, gracias por el cambio del orden de la pregunta. Y, señor consejero, buenas tardes. ¿Qué supervisión se está realizando en relación a la ejecución de las obras de remodelación que se están desarrollando en la carretera RM-C2, Fuente Librilla, La Puebla de Mula y Los Baños de Mula, que presentan diversas deficiencias y qué soluciones van a adoptar al respecto? Recordemos que, efectivamente, el proyecto iba a ser licitado por 1.400.000 euros, que era el presupuesto inicial, y al final se adjudicó por 746.000 euros un 46,77% menos de lo previsto y presupuestado inicialmente. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el señor Carrillo. Gracias, presidenta. Bueno, la ejecución de las obras de la carretera RM-C2, que así se llama, que una de las pedanías muleñas de Fuente Librilla, con la Puebla de Mula, tiene una longitud de 16,1 kilómetros, se ha desarrollado adecuadamente al proyecto aprobado y al contrato suscrito, con la supervisión habitual de los técnicos de la Consejería de Fomento e Infraestructura. En este caso, un ingeniero de caminos, canales y puertos, un ingeniero técnico de obras públicas y un vigilante de obras, todos ellos funcionarios de la Dirección General de Carreteras, con amplia experiencia en este tipo de obras. El proyecto está adecuado a las características de una carretera de tercera categoría, que es así, así se llama, no es del objetivo, es así, y al tráfico, al tráfico que tiene aproximadamente 500 vehículos al día, ajustándose también a las posibilidades económicas. Gracias, señor consejero. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, señor consejero, no le quepa la menor duda de que en nuestro partido tenemos por objetivo la eficiencia de la Administración, lógicamente, pagar lo justo por las obras y servicios que las empresas realizan en la Administración, mimar el dinero público para gastar solo lo justo y necesario, pero que un presupuesto se adjudique por la mitad de lo que inicialmente se planteó, pues nos da mucho que pensar. El proyecto de la remodelación de la carretera RMC2, como hemos hablado, que une Fuente de Librilla con la Puebla de Mula y los baños de 16 kilómetros, como usted ha dicho, se presupuestó por 1.400.000 euros, que se adjudicaron luego a la baja por 746.000 euros en diciembre de 2015. Prácticamente la mitad. Entenderá usted que los usuarios, en este caso 383.000 al año, sospecharán o sospechaban ya entonces que algo no encajaba y que se generarían problemas. En este caso, las obras, señor consejero, consistían, según el proyecto, en el saneo de los blandones, ensanche de la plataforma, formación de cunetas y su revestimiento de hormigón en los tramos de mayor caudal y velocidad del agua. La regularización del firme, la pavimentación con triple tratamiento superficial y la renovación de la señalización vertical. En este caso, las obras se encuentran prácticamente terminadas, como usted ha dicho, y las quejas no se han hecho esperar y es aquí el motivo de nuestra pregunta. Los usuarios se quejan, y así nos lo han trasladado, además del retraso, pues se quejan que la obra hace unos meses que debería estar terminada, pero sobre todo se quejan de la existencia de baches, de gravilla muy peligrosa, que puede causar accidentes y problemas con la evacuación del agua. Según las manifestaciones de los dichos usuarios, la carretera es más peligrosa ahora que antes de la remodelación. Fíjese usted. Por eso nos preguntamos si realmente se está ejecutando el proyecto o no para determinar las causas de estos problemas. Si están en el propio proyecto las causas, cosa que dudamos, o es una deficiente ejecución. En cualquier caso, se debe estudiar qué está pasando ahí, depurar las responsabilidades oportunas y pertinentes y solucionar las deficiencias que ocasionan las quejas de estos vecinos y ciudadanos. No puede ser que nos manifiesten que la carretera está ahora mismo incluso más peligrosa que antes, cuando demandaban y solicitaban su arreglo. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Para dúplica tiene la palabra el consejero, señor Carrillo. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Bueno, como le decía, señor Sánchez, la supervisión que realiza la Dirección General de Carreteras en relación con la ejecución de esta obra, de la carretera RMC2, son las habituales de la obra de conservación de carreteras. Consisten básicamente, en este caso, en devolver a la carretera las características de firme, drenaje y señalización que en su día tuvieron y que, como consecuencia de la acción del tráfico y de la cromatología, ha perdido con el paso del tiempo. También se incluyen otras mejoras que usted ha descrito, entre las que destaco el aumento de la anchura de la plataforma de la vía, que pasa de 4,8 metros a 5,6 metros. Le he comentado antes quién desempeñaba la dirección facultativa y, lógicamente, ellos, estos técnicos, están obligados a detectar y a subsanar las deficiencias. Eso sí, antes de que se dé por concluida la obra, como usted dice, está terminando, pero todavía no está terminada. Yo le aseguro que los desajustes que se encuentren con el pliego y con el contrato firmado se tendrán que arreglar. El control de calidad de los materiales empleados, así como la correcta ejecución de las unidades de obras comprendidas en el proyecto, ha sido realizado por el Laboratorio de Mecánica del Suelo dependiente… o está siendo realizado por el Laboratorio de Mecánica del Suelo dependiente de la Dirección General de Carreteras. Y, además, el contratista adjudicatario, que en este caso ha sido Ferroverial Agromán, está realizando su propio control de calidad a través de un laboratorio de control externo de la misma, como es habitual en este tipo de obras. Yo insisto en lo que he dicho hace un momento, la obra está terminando, pero no está terminada y, lógicamente, todos los contrales no se pueden terminar hasta que no se da por concluida y por firmada la conclusión de la obra. Gracias, señor consejero.